y tú que me dices que presente. Bueno, vamos a hacer el sorteito para los ganadores. ¿Qué vas a sortear primero? A ver, dime. El sorteo de los conjuntos deluxe del sorteo de fin de año. Ya, pero ¿qué vamos a sortear primero? Son dos conjuntos deluxe para los que han participado en el canal de YouTube. Vale. Ahora, vamos a hacer en esta página, al tercer nombre va a ser el primer sorteo, el primer ganador. Perfecto. Son solamente dos. Ahora, las reglas. Si no quieren el deluxe Sato, el Excalibur Sato, pueden despedirme otro deluxe, pero que cueste la misma cantidad de platinos. Vale, sí. O sea, más o menos en el rango de los 220, 230 o 250 máximo. No me pidan el nidos pique porque ese cuesta demasiado. Y ya. No quiero que seas todo. Así vamos al sorteo. Notoridí dice, mamá. No estoy en Twitch. Perfecto, perfecto. Vamos a hacerlo. Esos son los tokens. Perfecto. Vamos a hacerlo. El primer quemado, segundo quemado, tercero ganador. Entonces, el primer conjunto. El primer conjunto. El primer conjunto de luz. El primer quemado. El primer quemado es el primer quemado Arcaix 013. Gracias por participar, pero es el primer quemado. No lo saques, todavía sigue jugando. Perfecto. No lo saques. El segundo quemado. El segundo quemado es... Es Hector, tal cual, Hector. Y el ganador, 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 ganador. Vamos a ponerle... El primer conjunto de luz de Excalibur Sato. Plam, plam, plam. El ganador es... No tienes que darme a... Skrull Street. Skrull Street. Skrull Street. La calle Skrull. Se ha ganado... A ver, para verlo. El primer... El ganador del primer conjunto de luz del sorteo de fin de año. Denle un F en el chat, por favor. Escríbelo en el chat. Para ver si es de PC. Así nos aseguramos que sea de PC. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Y vamos a ponerle con esto. Perfecto, perfecto. ¿Qué dice? Debes establecer un mensaje para esta recompensa. Ok. Ahí va. En el chat. Ahí está. Skrull Street. Rezo. Conjunto de luz. Kelly de Game dice... Rezo que sea de PC4. A ver si es de PC. Vamos a ver si es de PC. Si no sale acá, es que no es de PC. Y lo volvemos a sortear. Yo estoy en el sorteo. Deichi pregunta. Deichi, este sorteo es para los que estuvieron en el canal de YouTube de Heiko. Si es que pusiste ahí tu comentario. Pues deberías estar. Si está. Si es de PC. No está en el directo... No está en el directo Skull... Skull Street. Creo que no. Creo que no. Si no, ya hubiera estado por acá diciéndonos. Ya. Perfecto. Guárdalo entonces. El segundo. El segundo y último. Ya, espérate. Entonces... Un punto de lux. Skrull Street es el que ha ganado, ¿no? Desde cuando había ese meme. No sabía que había ese emoticono. Skrull Street. ¿Dónde está Skrull Street? Skrull Street. Skrull Street, aquí está. Este nos lo borramos para el segundo sorteo. Segundo sorteito. El sorteo si estás. A ver. Premios para el segundo. El segundo, el segundo, el segundo. Creo que si estás. El segundo y último. Son dos nada más. El segundo y último. El segundo y último. Va a ser el primer quemado. El primer quemado tenemos a... Tan, 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 tan. Hing Sien Chang. ¿Por qué los...? El primero que no ganó. El primer quemado. Este... Asaltaba un spam. ¿Por qué asaltaba un spam? ¿Qué dice el spam? No dice nada malo. ¿Por qué te salta el spam el bot? El bot la... 47... Lo ha baneado por 5 segundos a Genericame. Genericame. Está loco el bot. El bot está... Está en otra. Después lo arreglamos a nuestro bot que... Que no esté tan... Tan hard. Vamos a ver. El segundo quemado. El segundo quemado. El segundo quemado. El segundo quemado es... Chan, 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 chan. Rettler 9. Bueno, gracias por seguir jugando. Tal vez para una próxima oportunidad. Es Skynet nuestro bot. Nuestro bot se llama Skynet. ¿Será por eso? El segundo... Y el segundo ganador. El segundo guanador. Veamos. Es para... Es para... Plin, 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 plin. Venecia. Venecia. Y creo que está en el chat. Y creo que está en el chat. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Sí, está en el chat. Venecia. No está... No está en el chat, dice. No está en el chat. No está en el chat. No. No está en el chat. Ahí está, Venecia. Lo voy a dar de una vez. Felicidades, 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 Venecia. Por regalo, Venecia. A ver que ponga su... Espera, te voy a salir de... Voy a entrar con la otra cuenta. Ya. Y una vez le voy a dar el... Le voy a dar este... El conjunto de looks. Ya. Bien, bien, bien. Se lo voy a mandar por regalo.